Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es un nuevo unboxing, un unboxing, uno de los más poderosos que hemos hecho en la historia del mundo. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí el, pues no sé si llamarle tamaño real del guante del infinito. Vean las dimensiones, vean mi mano, yo soy de mano grande y esto es una cosa exagerada, ¿no? Es de Thanos. Entonces, Legends Series de parte de Marvel sacó este guante que lo han visto en diferentes partes del mundo con diferentes fans, etc, etc. En la premier que hubo de Infinity War por acá ya lo tenían algunas personas, me tomé una foto con él, obviamente era prestado. Pero este se los quiero compartir para que sepan si vale la pena, si no, etc, etc. Comenzamos con la caja, aquí te ponen las dimensiones del guante, son 49.5 centímetros de dimensión. Te dice que están los dedos articulados, o sea, se pueden mover, o sea, no es como, hay unos guantes que son como de plástico, ¿no? Y que no se pueden mover y son rígidos, estos son articulados. Tienen sonidos auténticos de la película. O sea, ya de entrada podemos intuir que necesita pilas. Dice, guante electrónico articulado de parte de Avengers Infinity War. En uno de los costados dice, modo puño para exhibir, o sea, si lo quieres tener. Ahí también hay una foto que este guante estaba de exhibición allá en la premier de Los Ángeles, donde se hizo el festejo de los 10 años de Marvel. Y bueno, lo demás ya es, pues, muy igual, ¿no? Este es como el frente, luces y sonido. Este es para adulto, porque hay otro más pequeño, muy chiquito, y la neta que está medio chafita. Este es el bueno. Vamos a pasar al unboxing. Ya sabes, tengo la ayuda de mi instrumento punzocortante. Eso, ya me corté muy bien. Comenzamos abriendo esto y lo primero que nos sale es, digamos, que le podemos llamar esto el instructivo. Manopla electrónica articulada, guante electrónico articulado. Aquí te dice, básicamente, con los pasos a seguir. Para activar las luces y sonido, debes de apretar la gema del infinito de en medio. Las baterías las tienes acá como en la parte de la muñeca. Y algunas advertencias acerca del uso de las baterías. Que, pues, como nosotros somos machos alfa, le damos la vuelta y no lo leemos. Sí, se lo reconozco que lo leen para que funcione perfecto. Y aquí adentro te dice cómo funciona la tecnología. Digamos, la parte más transparentosa es el guante, el plástico. Y la parte cremita es cómo funciona, ¿no? Tiene una especie de anillos adentro y un tope para que tú puedas manejar, manipular todos y cada uno de los dedos. Y aparte, aquí tiene un segurito para que se quede cerrado, se quede el puño. Por si lo quieres tener ahí nada más de colección de adorno. Listo, muchachos, pues. Dicho esto, sigamos. ¿Qué has hecho? Dice, hola. Ahí están los dedillos. Muy bien protegido. ¡Wow! No estaba tan bien protegido. Muy bien protegido como esto. Esto es simplemente cartón. No creo que tenga nada adentro, ¿no? Esto que protege a los dedos también es simplemente cartón. Basura. Y finalmente está el plástico. Lo removemos. Y aquí la tira, ¿no? Bueno, y de entrada se puede ver que el color es cobrizo. Está padre. Y también los detalles de los dedos están cool. No es el dedo así como corrido, sino que tiene estos detalles como sucede en la película. La realidad puede ser como yo desee. Aquí están los colores originales de las gemas. Las gemas no son simplemente unos cilindros, unos óvalos, sino cada uno tiene una forma distinta para asemejar lo que sucedía en la película. Y bueno, toda la parte de la manopla, etcétera, está también detallada para que sea muy como la película. El peso no está tan pesado. Tampoco es como que lo puedas apretar y lo puedas aplastar. O sea, sí es rígido. Y aquí adentro está el tope que les comenté junto con los demás anillos. Ahí están los anillos blancos y el tope de cobrizo para que ustedes ingresen la mano. La mano izquierda. Aquí. Y aquí ya. Me tocó uno con tortícolis. Mira. Aquí puedes hacer lo de Spiderman. Puedes cerrar el puño. Debe de tener el tope aquí. ¿Te acuerdan que la instructiva nos decía si yo jalo esto deben de liberarse? ¿O no? Bueno, aquí está en el modo de display. O sea, nada más para exhibición. Pero sí, le movemos esto. Ahí está. Entonces, si le queremos el seguro, pues ya. Pueden jugar así. ¿Qué quieres golpear a alguien? Le haces así. ¿Qué quieres sacar una telaraña? Le haces así. ¿Qué quieres enojarte con alguien? ¡Ay! ¡Los engañé! ¿Qué quieres decirle like a alguien? Dices, mira cómo me muevo el dedo. Ya. ¡Ójale! Ahora vamos con la parte también interactiva. Aquí tiene una apertura, un pasadizo secreto que abres. Tiene un tornillito de cruz. Necesitas un desarmador de cruz. Y necesitas tres pilas AA para que esto jale. Después de que ya cierras la compuerta con el desarmador, veamos si funciona. Si hubiéramos leído, sabríamos que tendríamos... Así. No. Tiene sonido... ¿Se acuerdan del sonido de la película? Como cerraba... Alguien se pasaba de listo y quería cambiar la realidad. Le hacía. Que quería regresar en el tiempo. Que quería tener muchísimo poder para destrozar la nave de los asgardianos. ¿Qué pasaría si le apretamos este? ¡Wow! ¡No hace nada! Y miren, trae un protector bastante adecuado. No puedes chasquear los dedos. No alcanza. Para que no vayas a cajetearla y echarte a la mitad del universo. Así que... Ahí lo tienen. Es el guante de Infinity War. Chequen las dimensiones de la mano. Con la dimensión del guante para que sepan más o menos de qué va. Ahí lo tienen. Está padre. Está cool. Está chido para la exhibición, para los coleccionistas. Y también para esta época de Halloween. ¿Por qué no? Imagínate irte de Thanos. ¡Dome es mi calaverita! Destruye el universo y a la mitad de su familia. ¿Te da miedo? Mira. Mira, mira. ¿Cómo te da miedo? Listo, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Les gustó este unboxing? ¿Les gustó este guante del infinito? ¿Lo comprarían o no? Ahí están los precios sugeridos que nos adoptamos en diferentes páginas de Internet. Porque yo sé que ustedes no tienen Internet y no lo pueden buscar. Y por eso me preguntan mucho. Entonces ahí se los ponemos. Para que sepan más o menos los precios que se andan manejando en el mercado. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este bonito boxing de la lata. Suscríbete. Comparte este video. Pasalo chido. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina